BTS es un grupo popular de Corea del Sur con los mayores ingresos según la revista Forbes. Pero esto no parece ser visible por la actitud de los miembros de BTS. Los siete miembros de BTS a menudo muestran una actitud como si olvidaran que son multimillonarios. Esto sucede a menudo, por ejemplo, en el episodio 80 de Rambet S, donde los miembros juegan y el personal dice el premio. El premio que se entregará es de 1,4 millones de won o alrededor de 16 millones de rupias. Al escuchar el dinero del premio, los miembros se sorprendieron. El último miembro que gane obtendrá 1,4 millones de wones en efectivo, dijo el personal de BTS a los miembros. Abrieron la boca y con expresiones de sorpresa al mismo tiempo dijeron que... ¿Cuántos, 1,4 millones? Escuché mal. Hay algo mal con mis oídos, dijo J. 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 BTS. En ese momento, BTS se había convertido en un grupo de música popular con grandes ingresos. Pero su actitud cuando escucharon eso fue como olvidar que sus ingresos eran de miles de millones de wones. Jimin BTS, miembro de BTS que encabezó la reputación de la marca y King of K-pop, incluso se abofeteó a sí mismo, parecía que no podía creer que tuvo la oportunidad de ganar tanto dinero jugando. Jin BTS incluso se sorprendió, a pesar de que se sabía que el young mayor provenía de una familia rica. El momento BTS pareció hacerles olvidar que incluso estaban usando ropa que costaba mucho más que el valor del premio. Pero debido a que los miembros de BTS tienen un espíritu competitivo y trabajador, están entusiasmados por ganar. BTS a pesar de ser un grupo de música popular, se ponen a la par de todos los demás. Los siete miembros de BTS son conocidos por su humildad. BTS todavía sabe muy bien que son personas que comenzaron de a poco y lucharon duro para perseguir sus sueños, de modo que cuando ya están en la escalera de la popularidad todavía están entusiasmados con el valor del dinero, especialmente si tienen que ganarlo trabajando duro. El hábito de BTS que a menudo olvida que son multimillonarios parece suceder con frecuencia. Jung, Skook BTS, el integrante más joven incluso usó un celular enyesado en una de las transmisiones en vivo. Kim Nam-myun, conocido como RM, es el líder del grupo más grande del mundo, pero el hombre tiene una vida que no es lujosa sino elegante. RM de BTS no puede conducir un automóvil y se desconoce si tiene uno porque el hombre aún no tiene una licencia de conducir. El estilo de vida de RM BTS es simple y elegante. Pasa su tiempo libre y vacaciones no en la fiesta y el lujo. RM montará su bicicleta para visitar el parque. RM también viene a la biblioteca y visita las galerías de arte. Dista mucho de ser lujoso y extraordinario si RM es el líder del grupo con mayores ingresos según Forbes. Pero el hombre estaba disfrutando bien de su vida a pesar de que parecía simple. BTS tiene esa actitud bien sin ser artificial. Son competitivos y valoran el valor del trabajo duro. ¡Gracias! ¡Gracias!